Música Hola amigos del canal Random, esta semana os traemos la enésima película de superhéroes Doctor Strange o Doctor Extraño Dentro vídeo Caecilius y sus secuaces roban las páginas de un libro que contiene un extraño ritual Pero les sorprenden y huyen Durante la huida vemos que uno de los esbirros, interpretado por Scott Atkins Lleva una vara en su mano derecha y luego en la izquierda ¡Comienza la magia! La chica les corta el paso y el enfrentamiento es inevitable Así que empiezan las hostias Llámame loco, pero juraría que aparecen y desaparecen cuerpos durante el combate Vamos a parar la imagen Aquí veo a dos en el suelo Aquí no veo a ninguno Y aquí solamente uno Pues no, no estoy loco Es que el director es un chapucero La doctora Palmer acude a nuestro amigo y protagonista para que le ayude con un paciente al que se le ha dado por muerto El doctor comienza con la operación Pero ¿no deberías llevar ya la máscara puesta como hace este chaval? El caso es que ahora sí la lleva Y vemos que este doctor tiene puesta una especie de bata que antes no tenía El doctor Strange sufre un accidente cuando iba camino de una conferencia Amigos del canal Random, nunca hagáis esto Adelantar un coche y mirar el teléfono al mismo tiempo El accidente ha causado daños irreparables en las manos del doctor Strange El cual se obsesiona buscando una curación La doctora Palmer intenta ayudarle Pero el doctor le dice que se marche Mientras sigue el drama Vemos que su ordenador portátil está cerrado ¡Pero de repente está abierto! ¡Más magia! Strange conoce a una persona que se curó de lesiones más graves que las suyas Y este le dice que tiene que viajar a Kamartaj porque fue donde se curó Así que el doctor se marcha a Nepal Sin tener ni puta idea de dónde está Kamartaj A ver, pelagatos ¿No podías haberle pedido la dirección a quien te lo dijo? La anciana toma a Strange como alumno Sabiendo que podría ser un buen discípulo Así que poco a poco se va interesando por los libros Visitando frecuentemente al bibliotecario Wong Al que, involuntariamente, le enseña un truco ¡Irse dos veces! Como no podía ser de otra forma El adiestramiento es un tanto extremo Y lo abandonan en el Everest A la espera de que sea capaz de abrir un portal por el que regresar Parece que este tratamiento de choque consigue un cambio de actitud Y ha de paso un cambio de look Lo que no sabemos es cómo ha podido perfilar su barba Y cortarse el pelo perfectamente con el temblor de manos que tiene Caecilius intenta acabar con el santuario de Nueva York Pero Strange se lo impide Ya estamos empezando a fliparnos un poco El doctor derrota a Caecilius y se deshace de sus dos esbirros No se supone que esta gente es muy poderosa Pero es que la capa reparte más hostias que todos juntos Strange está gravemente herido y abre un portal hacia el hospital donde trabaja Y pide ayuda a Christine Mientras tanto la capa continúa dándole una paliza a Scott Atkins Que toma su forma astral Pero ¿Por qué coño no hiciste eso antes? Comienza una pelea en el hospital Donde vemos que unas veces atraviesan paredes Y otras veces chocan con ellas Cuando en teoría deberían atravesarlas todas Y lo derrotan gracias a un electroshock Madre mía La vida de Strange ya no corre peligro Así que Christine le cose la herida tranquilamente Vemos que la sala está hecha un desastre con muchas cosas desparramadas por el suelo Pero a pesar del escándalo montado Nadie entra a la sala para ver qué ha pasado En este hospital la palma un paciente y nadie se entera La chica le pide explicaciones al doctor Y este le cuenta resumidamente lo que está pasando Ella sigue sin creerse nada Y el doctor la lleva hasta el portal Así que este cruza y el portal se cierra Seguro que muchos sabéis lo que voy a decir ahora ¿Por qué no lo cerraste cuando entraste al hospital? Si luego querías volver allí Solamente tenías que haber abierto otro portal de vuelta Caecilius vuelve con más esbirros para finalizar lo que había comenzado Y vemos como la herida que estuvo a punto de matarle Ya no le hace ningún efecto Hace unos minutos casi no podía ni caminar Y ahora es capaz de correr ¡Realismo! En la dimensión espejo Caecilius y compañía son más poderosos todavía Con lo que el doctor y Mordos salen corriendo al tiempo que abren un portal Pero a ver alma de cántaro ¿Por qué abres el portal tan lejos? ¿Por qué no te paras y lo abres junto a ti? ¿No ves que los malos están muy lejos? Pues claro, no llegas a tiempo Y Stan Lee se parte de risa Aparece la anciana que lucha contra Caecilius y sus dos acompañantes Mientras que, sorprendentemente Mordo y Strange se quedan mirando ¿Pero por qué no le ayudáis? ¿Tenéis miedo de que os contagie la calvicie o cómo va esto? Normal, la quieren Y encima, con una patada a los Chuck Norris La mandan a través de un portal en vez de rematarla Llevan al hospital a la anciana Y Christine no parece muy contenta de ver de nuevo al doctor en problemas La anciana se está muriendo Y tanto ella como el doctor usan su forma astral y se ponen a hablar ¿Pero por qué al pasar a su forma astral no lo hace tan bien con la bata de doctor? Mordo y Strange llegan a Hong Kong Pero el último santuario ha caído y la llegada de Dormamo es inminente La culpa la tienen estos tres No, espera, espera Son cinco, ¿no? Porque aparecen por ahí en medio dos personas random de la nada Pero no todo está perdido Strange usa un hechizo que hace que el tiempo vuelva hacia atrás Vamos, como si estuviera rebobinando Podrías haber hecho esto antes para que no hubiera muerto la anciana, ¿no? Caecilion no se rinde Y durante la pelea queda incrustado en una pared Otra cosa más que no entiendo Si la pared se materializa sobre un cuerpo El cemento y los baldosines deberían haber atravesado su cuerpo y destrozarlo, ¿no? Pero es que encima le taparon entero menos una mano Y aquí tiene la cabeza y las dos manos fuera Strange le echa huevos Y va directamente a enfrentarse a Dormamo Pero antes prepara un hechizo de tiempo que crea un bucle infinito El doctor muere una y otra vez Así que Dormamo acepta dejar el planeta Tierra A cambio de que el doctor rompa el hechizo Parece que al tal Dormamo No le gusta que su vida se convierta en el día de la marmota Pero es que encima Mordo se queja Porque dice que han violado la ley natural y se va enfadado ¿Acaso preferirías que Dormamo invadiera el planeta? Al final, Strange deja el ojo de Agamotto en su sitio Y Wong le dice que contiene una piedra del infinito Fin Hola, hoy ha muerele y a son ¿Conoce la iniciativa de los vengadores? ¡Pero muérete ya! Cabrones del canal random me rejucitan en todos los vídeos Recordad que si os ha gustado el vídeo dadle like Compartidlo y suscribirse al canal random Que es gratis Metedos en el Twitter que también es gratis ¡Hasta luego! Adiós 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 Adiós